¿Cómo que dice Omega? Esta vaina ta ta, este mambo ta ta, este coro ta ta, esto ta ra ta ta, esta vaina ta ta, este mambo ta ta, este coro ta ta, esto ta ra ta ta, el tipo poniendo el mambo con vaina de contrabando, otra vez te está tripeando y la gente está gozando, no está claro en Samirra, el Omega va a estropear, a todos los bomberos malos, conmigo quieren sonar, pero esta vaina ta ta, este mambo ta ta, este coro ta ta, esto ta ra ta ta, esta vaina ta ta, este mambo ta ta, este coro ta ta, esto ta ra ta ta. Oye toda la gente que está en Ratata, ¿Cómo que está? Ratata, mi palo mayella, Pancho Motor, ¿Cómo que está? Ratata. Ratata, ¿Cómo que está? Cant Dreams. Oye. Ratata, ¿Cómo que está? Se me quieren quitar, se me quieren llegar, se me quieren ropear, se me quieren matar, se me quieren citar, se me quieren llegar, se me quieren copiar, si me quieren...